La idea del Centro Creativo con los talleres de inglés para los niños desde los dos años es poder inculcarles la importancia de un segundo idioma y que vayan teniendo una buena adaptación con este lenguaje. Es una pedagogía muy creativa, muy desde el juego, porque no olvidamos que son niños y que su forma de vivir es el juego. Entonces ellos quieren jugar todo el tiempo y aprovechamos esas ganas y ese entusiasmo que ellos tienen para que lo convirtamos en aprendizaje. Entonces es una pedagogía que buscamos que los niños adapten mucho su capacidad auditiva con el otro idioma, que vayan aprendiendo vocabulario básico y que relacionen aspectos de la vida cotidiana con el idioma extranjero. Pluralileo también invita a la comunidad a asistir este 12 de mayo a una velada de poesía en conmemoración al Día de la Madre y continúa con sus puertas abiertas para los interesados en inscribirse a sus talleres. Nosotros queremos invitar a toda la comunidad de Guarne a que esté pendiente de todos nuestros procesos formativos. Atendemos desde niños desde los dos años, también para niños, jóvenes y adultos. En estos momentos tenemos pues las inscripciones abiertas para todas las edades, tenemos talleres de lectura, arte, pintura, inglés, cocina y baile también. Son algunos talleres que han entrado nuevos desde las otras ocasiones que nos han conocido. Entonces queremos invitarlos a todos los papás, a todos los jóvenes y a todos los adultos a que se acerquen y nos conozcan. Además se hace la invitación para participar del nuevo curso de francés que empezará el 2 de junio y en el que se otorgarán tres becas para jóvenes entre los 14 y 20 años.